Míster, ¿se ha dado una valoración de qué le ha parecido este partido 1-1? ¿Será contento? Sí, hombre. A uno siempre le gusta ganar, pero visto las circunstancias y dónde veníamos y conforme ha transcurrido el partido, yo creo que tenemos que estar muy contentos con el punto. Porque creo que hemos jugado contra símbolos o algunas mejores. Y creo que hemos empezado bien. Sabíamos que teníamos que empezar bien para tener opciones en el partido. Lo hemos hecho, últimamente hemos tenido la suerte de meter el gol y luego en este toque del Alcoyano nosotros ya no nos ha quedado otra que defender los arreglos de ellos, que lo han hecho muy bien, sinceramente, han estado geniales. Y no nos ha quedado otra que defender los arreglos de ellos. Era intentar que fueran unos minutos y que gestionar esos momentos de la mejor manera posible. Y al final pues intentar enganchar hacer alguna contra, pues no lo hemos tenido porque la verdad es que ellos lo han controlado muy bien, ¿no? Ya te digo, creo que más o menos estaban transcurriendo las cosas como queríamos. Pues por poner un pero creo que el gol lo hubiera podido meter en la fracción, pero bueno, creo que lo hubiéramos podido evitar, ¿no? ¿Vos da la sensación de que la petraje ha sido para los dos igual de justito? Porque si es el partido, tampoco es con la cantidad de guías y no sé, ¿cómo lo lo ha visto? No sé, yo creo que al final el cargito es una persona que como todo el mundo creo que es un contexto muy difícil. Venía a petar al Alcoy, no por nada, sino porque ojalá todos los campos fueran así, con este ambiente, con esta gente, con todo esto, y al final el árbitro tiene que tomar decisiones súper rápido y creo que, bueno, ha intentado hacerlo lo mejor posible, no sé si se ha equivocado de más, de menos, pero bueno, creo que es una persona más y al final ha intentado hacerlo lo mejor posible, ¿no? Vale. Vale, gracias.